Es hombre tan solo y calliado Que en su vida solo siente soledad Vive bajo un cielo acartonado Y se siente solitario en la ciudad No sabe querer porque en su vida no tuvo con quien Compartir el todo su amor que lleva en su corazón Ahora su amor es solamente una botella de alcohol La que su mente hace volar y hace su vida olvidar No sabe querer porque en su vida no tuvo con quien Compartir el todo su amor que lleva en su corazón Ahora su amor es solamente una botella de alcohol La que su mente hace volar y hace su vida olvidar Él se siente ya que está cansado Y que su vida poco a poco se le da Vive de recuerdos añorados No sabe querer porque en su vida no tuvo con quien Compartir el todo su amor que lleva en su corazón Ahora su amor es solamente una botella de alcohol La que su mente hace volar y hace su corazón La que su mente hace volar y hace su vida olvidar No sabe querer porque en su vida no tuvo con quien Compartir el todo su amor que lleva en su corazón Ahora su amor es solamente una botella de alcohol Ahora su amor es solamente una botella de alcohol La que su mente hace volar y hace su vida olvidar Amándote 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 Yo sigo amándote Recordándote 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 Y amándote 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 Yo sigo amándote Recordándote 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 Y amándote Tú no sabes el tiempo que llevo queriendo olvidarte Y por más que lo intento no puedo alejarte de mí Yo no sé qué me ha dado tu cuerpo cuando estaba amándote Pero llevo pegada mi piel, eso lo da a ti Tú no sabes la cosa que hago para no recordarte Y tú imaginas cada momento esa podera de mí Cuántas veces me viene el deseo de querer llamarte Pero a lo mejor teléfono y luego no sé qué decir Amándote, amándote, yo sigo amándote Recordándote, recordándote y amándote Amándote, amándote, yo sigo amándote Recordándote, recordándote y amándote Tú no sabes el tiempo que llevo queriendo olvidarte Y tan solo mirando la luna tú vienes a mí Cuando creo que ya he conseguido de mi mente borrarte Alguien llega y sin darse cuenta me habla de ti Tú no sabes las cosas que hago para no recordarte Y tú imaginas cada momento esa podera de mí Cuántas veces me viene el deseo de querer llamarte Pero a lo mejor teléfono y luego no sé qué decir Amándote, amándote, yo sigo amándote Recordándote, recordándote y amándote Yo sigo amándote, recordándote y amándote Yo sigo amándote, recordándote Yo sigo amándote, recordándote Yo sigo amándote, recordándote Amándote, amándote, yo sigo amándote Yo sigo amándote, recordándote Yo sigo amándote, recordándote Amándote, te quiero mi vida Amándote, tú eres para mí Amándote, la ilusión de mi vida No soy nada sin ti Amándote, eres la estrella que me guía Amándote, tu sueño que quiero vivir Amándote, mi corazón se da la prisa Por volverte a enamorar Amándote, te quiero mi vida Amándote, tú eres para mí Amándote, la ilusión de mi vida No soy nada sin ti Amándote, te quiero mi vida Amándote, tú eres para mí Amándote, la ilusión de mi vida No soy nada sin ti Amándote, te quiero mi vida Amándote, te quiero mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 Tú tratas de ocultar tu amargo despertar y tu sufrir ya no tiene nombre Yo quisiera ser Dios, quisiera ser Dios para dar claridad a tu vida Sol, fuiste como el sol, fuiste como el sol, se ha apagado tu luz, te sientes vacía Porque momentos de gloria, de sueños, de grandeza te han dejado una herida, te han dejado una herida Tu lucha sin temor, no mires hacia atrás, existe un nuevo sol que puedes alcanzar Cantaba de sufrir, no sabes qué pensar, pensar en el ayer, de nada servirá Tu lucha sin temor, no mires hacia atrás, existe un nuevo sol que puedes alcanzar Cantaba de sufrir, no sabes qué pensar, pensar en el ayer, de nada servirá Cantaba de sufrir, no sabes qué pensar, pensar en el ayer, de nada servirá Cantaba de sufrir, no sabes qué pensar, pensar en el ayer, de nada servirá Cantaba de sufrir, no sabes qué pensar, pensar en el ayer, de nada servirá Sol, fuiste como el sol, fuiste como el sol, se ha apagado tu luz, te sientes vacía. Porque momentos de gloria, de sueño, de grandeza te han dejado una herida, te han dejado una herida. Tu luchas sin temor, no mires hacia atrás, existe un nuevo sol, que puedes alcanzar. Cansada de sufrir, no sabes qué pensar, pensar en el ayer, de nada servirá. Tu luchas sin temor, no mires hacia atrás, existe un nuevo sol, que puedes alcanzar. Cansada de sufrir, no sabes qué pensar, pensar en el ayer, de nada servirá. De nada servirá. ¡Gracias! El dios de acero, no puedo controlar el misterio, un torbellino, que confunde mi camino. A veces pienso, que me guardará el destino, lo que más quiero, estoy perdiendo el cariño. Escucha, te trasgan, no me has dicho, ahí quiero otra. Me voy a llorar, me llorar, me llorar, llorar, lloro la ausencia, soy como un niño perdido. Cambiares, me ayudas, cambiares, me ayudas, cambiares, me ayudas, cambiares. ¡Ayúdame! Mi mente inquieta va girando hacia el recuerdo Lo que antes era, no puedo sentirlo de nuevo Una esperanza vaga por mi pensamiento Hoy vuelvo a casa, espero ser comprendido ¡Ayúdame! Lloro la ausencia, soy como un niño perdido ¡Cambiaré! Si tú me ayudas, cambiaré Me ayudas, cambiaré ¡Ayúdame! ¡Cambiaré! Si tú me ayudas, cambiaré Me ayudas, cambiaré ¡Ayúdame! ¡Cambiaré! Si tú me ayudas, cambiaré Me ayudas, cambiaré ¡Ayúdame! ¡Cambiaré! Si tú me ayudas, cambiaré Si tú me ayudas, cambiaré ¡Ayúdame! ¡Cambiaré! ¡Cambiaré! Si tú me ayudas, cambiaré ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Cambiaré! ¡Cambiaré! ¡Ayúdame! ¡Cambiaré! ¡Ayúdame! ¡Cambiaré! 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 Voy por la calle pensando en ti Si no es contigo, no sé vivir Hoy me acompaña la soledad Todo ha cambiado, nada es igual Voy por la calle, no sé qué hacer Con los recuerdos de nuestro ayer El frío invierno se convirtió La primavera de mi corazón Vuelve, que mi vida está vacía Y son tan largos días Que ya no tengo alegría Si no está Vuelve, que mi corazón se llama Que me muero con las ganas De dormir entre tus manos otra vez Vuelve, que mi vida está vacía Y son tan largos días Si ya no tengo alegría Si no está Vuelve, que mi corazón se llama Que me muero con las ganas De dormir entre tus manos otra vez Voy por la calle pensando en ti Miro la luna, vienes a mí Lleno de dudas cuál fue el error Para el fracaso de nuestro amor Voy por la calle, no sé qué hacer Con los recuerdos de nuestro ayer El frío invierno se convirtió La primavera de mi corazón Vuelve, que mi vida está vacía Y son tan largos días Que ya no tengo alegría Si no está Vuelve, que mi corazón se llama Que me muero con las ganas De dormir entre tus manos otra vez Vuelve, que mi vida está vacía Y son tan largos días Y ya no tengo alegría Si no está Vuelve, que mi corazón se llama Que me muero con las ganas De dormir entre tus manos otra vez Vuelve, que mi vida está vacía El no sabe que yo vivo enamorada Que hace tiempo que mis sueños se desvelan Que de noche yo la abrazo en mi almohada Que mi cuerpo cada instante se le entrega Ella forma parte de mis pensamientos Que la miro sin que apenas se dé cuenta Quiero hablarle pero luego no me atrevo Porque pienso que mi amor no le interesa Si yo pudiera decirle que le amo Si yo pudiera decirle que le quiero Si yo pudiera dormir entre sus brazos Para gritarle de una leña los secretos Si yo pudiera decirle que le amo Si yo pudiera decirle que le quiero Si yo pudiera dormir entre sus brazos para gritarle triunaba en mi amor secreto. Él no sabe que imagino su mirada, que mi mente piensa en él cada momento, que es el príncipe de mis cuentos de hadas, y algún día le diré lo que yo siento. Ella tiene todo aquello que yo sueño, y no sé si en la noche alguien la espera, pero yo sigo viviendo en la esperanza, de que un día de mi amor se dará cuenta. Si yo pudiera decirle que le amo, si yo pudiera decirle que le quiero, si yo pudiera dormir entre sus brazos, para gritarle de una vez mi amor secreto. Si yo pudiera decirle que le amo, si yo pudiera decirle que le quiero, si yo pudiera dormir entre sus brazos, para gritarle de una vez mi amor secreto. Si yo pudiera decirle que le amo, si yo pudiera decirle que le quiero, si yo pudiera dormir entre sus brazos, para gritarle de una vez mi amor secreto. Si yo pudiera decirle que le amo, si yo pudiera decirle que le quiero, si yo pudiera dormir entre sus brazos, para gritarle de una vez mi amor secreto. Si yo pudiera decirle que le quiero, si yo pudiera vivir entre sus brazos, para gritarle de una vez mi amor secreto. Te viene el parque, te miré, y de ti me ilusioné, cuando me miraste, me enamoré por primera vez. Me dijiste es que el amor al que ha llegado a tu corazón, luego comprendí que tú formabas parte de ti. Nos conocimos un día de lluvia y nada más, no quiero tus amores de verdad, nada y nada más. Ya conocí, sonriendo, comprendí que todo tu amor era para ti, te quiero yo a ti. Nos conocimos un día de lluvia y nada más, no quiero tus amores de verdad, nada y nada más. Ya conocí, sonriendo, comprendí que todo tu amor era para ti, te quiero yo a ti. Aquel día nos besamos y de la lluvia nos refugiamos, prometimos que nuestro amor sería eterno para nosotros. Me dijiste es mi amor, que me entregabas tu corazón, luego comprendí que tú serías para mí. Nos conocimos un día de lluvia y nada más, no quiero tus amores de verdad, nada y nada más. Ya conocí, sonriendo, comprendí que todo tu amor era para ti, te quiero yo a ti. Nos conocí, sonriendo, comprendí que todo tu amor era para ti, te quiero yo a ti. Nos conocí, sonriendo, comprendí que todo tu amor era para ti, te quiero yo a ti. Nos conocí, sonriendo, comprendí que todo tu amor era para ti, te quiero yo a ti. Gracias. 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 Gracias.